Rastreo, coronavirus, SARS-CoV-2, cuarentena. Desde el pasado mes de diciembre estamos atentos a la extensión, descubrimientos y trayectoria del SARS-CoV-2. Este escurridizo y minúsculo adversario que nos mantiene en alerta y con precauciones inimaginadas. Si le digo a usted que hace un año, apenas un año, pocos lo hubieran creído que hoy estuviéramos con tantos adminículos encima, para tratar de prevenir este coronavirus. Tal vez como nunca antes, entonces, pues hemos comprendido la importancia de familiarizarnos con los científicos, más allá de los laboratorios, pues son ellos, y solo ellos quienes estudian y revelan las graves secretas de la vida. A propósito de la importancia de comunicar la ciencia, aprovecho para preguntarle a alguien que ha dedicado tres décadas a la divulgación y promoción de estos temas, me refiero a la colega Mara Roque, para preguntarle qué valoración tiene de este asunto. En todos estos meses en los que la COVID-19 ha sido protagonista de nuestras vidas, la ciencia ha tenido un lugar importante. Se ha generado una gran cantidad de información científica alrededor de una enfermedad que ha sido necesario conocer y combatir prácticamente al mismo tiempo. En nuestro país, toda nuestra comunidad científica se ha volcado en la lucha contra la COVID-19, aportando cada cual desde su especialidad lo mejor. Por otra parte, nuestros medios de prensa nos han permitido ser partícipes de todos y cada uno de los logros que se han ido obteniendo a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ha sido posible llegar desde nuestras casas a las zonas rojas, conocer historias de vidas, pero sobre todo, tener muy cerca de nosotros a todas esas personas que son responsables del avance de nuestra ciencia en este momento. Creo que es algo que se agradece mucho nuestro pueblo y pueblo oculto, que ha preguntado en las conferencias de prensa sobre tormentas de citoquina, sobre ensayos clínicos y preclínicos. Y creo que esta posibilidad de tener tanta información científica alrededor de algo tan terrible como la COVID-19 nos ha enseñado la importancia de nuestra ciencia, de nuestros científicos y de nuestros centros de investigación. Muchas gracias, Mara. Cuídate mucho. Y por cierto, muchas felicidades para ti y también para Gina González, la directora de tu programa, por haber recibido el premio Gilberto Caballero de Periodismo Científico por la obra de la vida. Sin embargo, amigos, este interés creciente por la real importancia de la ciencia en nuestros científicos, que la COVID-19 ha disparado, debe ser norma o excepción. Vamos a dirigirle ahora la pregunta a otro colega de vasta experiencia en la promoción de la ciencia, esta vez desde las páginas del diario Granma, Orfilio Peláez, quien es además el presidente del Círculo de Periodistas Científicos de la UPEC. La presencia de la ciencia en los medios de difusión cubanos realmente ha mejorado en los últimos tiempos, han aparecido nuevos espacios en la televisión, en la radio, la prensa escrita los ha podido mantener, pero todavía dista mucho del peso que debe tener la ciencia cubana en los medios, como lo tienen los espacios deportivos, los espacios culturales. Yo pongo el ejemplo de que todavía no tenemos un noticiero científico en la televisión cubana, no existe una redacción especializada de ciencia y tecnología, ni en el ICRT, ni en la mayoría de los medios de prensa, para no ser absolutos. Creo que prensa latina es la excepción. Y sin duda, esta contingencia que hemos enfrentado con la COVID, desde el pasado mes de marzo, ha sacado a la palestra pública eminentes científicos cubanos que nuestro pueblo no conocía, nunca le había visto su rostro, y debido a la epidemia han tenido una presencia importante en espacios, han sido invitados a programas televisivos, y eso por lo menos da una medida de que la ciencia es fundamental. O sea, se ha dicho que sin la ciencia y la innovación, el país no puede desarrollarse. Y en el caso de enfrentamientos a enfermedades como esta, juega un papel decisivo, como demuestran todos los productos que estamos aplicando, con resultados realmente muy esperanzadores, y el ejemplo de la vacuna soberana, que ya como se sabe, está en su fase de ensayo clínico. Gracias, Ofilio, por tu opinión. Bueno, la buena noticia es que hemos conocido que un proyecto, como el que tú sugieres, está en fase avanzada de estudio, aquí en la televisión. Amigos, coincidirán conmigo en que sería muy apropiado que la idea se extienda a otros medios de prensa. Los últimos meses nos han confirmado que el público cubano no solo tiene avidez por conocer, sino que cuenta con instrucción suficiente para entender los misterios y adivinaciones de la ciencia. Y estoy pensando no solo en las ciencias médicas, sino también, por ejemplo, en hacer visibles la labor de instituciones que investigan sobre las ramas agropecuarias de tanta importancia ahora mismo, así como las ciencias sociales y económicas. Podríamos entonces aprender, o sea, nos serían también bien cercanos conceptos como una salud, paletización de semillas, o despliegue de nuestras fuerzas productivas, entre otros. Estoy seguro que la comunidad científica lo agradecerá, y maestros como José Antonio de la Osa, Alexis Slachter, Juan Dolcet o Gilberto Caballero, entre otros muchos, quienes dedicaron su vida a promover la ciencia en nuestra prensa, se sentirán muy contentos si lo logramos. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.